Hoy, al celebrar el 207 aniversario del natalicio de nuestro prócer de la patria, Juan Pablo Duarte, recordamos con añoranza los ideales independentistas que forjó junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. A pesar de que era muy joven, su determinación de luchar incansablemente por la patria impulsó a formar y presidir varias organizaciones políticas, siendo la trinitaria la más conocida en el combate contra la invasión haitiana, que en su momento había logrado someternos a una ocupación de 22 años, plenos de indignaciones y violencia contra nuestra nación y nuestros conciudadanos. Duarte no escatimó esfuerzos ni recursos económicos hasta conseguir el sueño anhelado de libertad y soberanía para nuestra amada República Dominicana. Que ante las continuas presiones de potencias extranjeras que pretendían arrebatárnosla. Por eso, hoy, cuando nos encontramos ante la misma culminación de sectores oscuros que para favorecer sus insaciables intereses económicos, aperturan de manera irresponsable la frontera e irresponsablemente nos hacen cargar con el peso económico, moral, político y religioso de esa migración irregular, recordamos el alto precio que pagamos para lograr nuestra independencia. Es propicio recordar la sangre derramada por cientos de valerosos hombres que arriesgaron y entregaron sus vidas en la lucha por nuestra emancipación, así como el sacrificio individual de tantos, la miseria económica de nuestro Juan Pablo Duarte y otros, y hasta el destierro y el exilio que para él y otros provocó su lucha por la patria. Sigamos firmes, sin desmayar, sin tregua. No nos amilanemos ni por un solo segundo. Defendamos juntos nuestra libertad, soberanía e independencia, tal como lo hiciera Juan Pablo Duarte. La personificación del patriotismo y la dominicanidad, la nueva restauración de nuestra República Dominicana no es simplemente un sueño iluso, sino una necesidad ineludible y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Recuerden siempre, todo por la patria, que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. ¡Gracias!